Quedan cerradas las votaciones, ni un voto más. Después de semanas de esfuerzo, lágrimas, aprendizajes y momentos inolvidables, ha llegado el instante que todos hemos estado cerca. Esta noche, como fin, conoceremos a nuestro ganador, o ganador de la Academia 2024. Quedan, por favor, que millones y millones y millones de personas votaron por ustedes esta noche y durante 12 semanas. Y los resultados han sido muy cerrados. Gracias a ustedes, allá en casa, por votar. Muchas gracias. Ahora vamos a revelar la imagen que ha quedado cada uno de nuestros talentosos académicos. ¡Eso, Dios! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! con todo el cariño y apoyo de su público, y una trayectoria increíble en la academia. Tenemos apoyo. Le tenemos apoyo. Querían... ¡Edit Evans! ¡Es para alguien que ha dejado una huella especial en nuestros cuerpos. Con la visión del público, usted, familia usted, que votó, sin patrón, el sexto urbano de esta academia. La mejor generación de la historia de este proyecto. Este... ¡Bienvenido! 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 Con una energía inhumolable, y talento que seguro se verá brillante. ¡Bienvenido! 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 en estas aulas en este escenario y en los corazones de toda américa latina por decisión de nuestro querido público el cuarto lugar de la academia 2028 Isabel Hidalgo Muchas felicidades a todos ustedes Y así, a nuestros tres académicos, Carlos Carlos, que ven más atentos, que ven más atentos, que ven más atentos. ¡Felicidades, chicos, porque ustedes tres han demostrado una malentía, determinación, entrega, y han logrado conquistar los corazones de millones de personas! ¡Familie! Antes de conocer quién es el ganador de esta generación, como reconocimiento se entrega en la Academia Benelite de premios para ustedes. Al tercer lugar se lo otorgará la motocicleta Benelite 183. Para el segundo lugar, una Benelite IGP 25E. Y para el primerísimo lugar, la Benelite MK 500. Muchas felicidades. Ahora sí, el tercer lugar, con una actuación sobresaliente durante toda la competencia, por decisión del quinto y más importante crítico. Usted decidió que estos tres muchachos son los tres académicos más dotados de la décimo cuarta generación de la Academia. ¡Bravo! Pues en el tercer lugar, ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Julio! 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 entre ellos está el señor Juan y se encuentra la ganadora o el ganador absoluto de la careña de la institución. Es el alumno que tras un casting de 8 mil aspirantes logró empezar a la escuela de altísimo rendimiento musical más importante de América Latina. Luego de 77 días de intensa preparación inteira no se vio conocido por el tiempo. Luchó hasta el final con su sueño. Pero hoy, usted, el único, el más importante en esta competencia que ha decidido, el ganador o ganadora absoluto o absoluta, primer lugar. De vaca 20, 20, 24, porque se lleva a casa 2 millones 250 pesos. Y la colección y la plataforma incuantificable que este proyecto se deja. Eres tú. ¡Adiós! 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 ¡Adi ¡Felicidades!